Junto a una de las partes involucradas en el conflicto palestino-israelí, Donald Trump anunció su plan de paz en la Casa Blanca. El acuerdo de hoy es una oportunidad histórica para los palestinos, para que por fin consigan un Estado completamente independiente. Un plan que aún no cuenta con el apoyo de la autoridad palestina que frenó el contacto con Washington desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Ahora la hoja de ruta estadounidense ofrece a los palestinos situar su capital en el este de Jerusalén. Mi visión presenta una oportunidad favorable para ambas partes, una solución realista con dos Estados, que resuelve el riesgo que supone, para la seguridad de Israel, un Estado palestino. El plan amplía las áreas sobre las que Israel tendría soberanía y restaría territorio a los palestinos. A cambio, estos recibirían la promesa de mayores libertades y prosperidad en un territorio que podría llegar a convertirse en su propio Estado. Eso sí, antes deberían desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. El mismo corazón de la tierra de Israel donde nuestros patriarcas rezaban, nuestros profetas, predicaban y nuestros reyes gobernaban ha sido etiquetado de manera ofensiva como territorio ocupado ilegalmente. Hoy, presidente, usted está desarmando esta gran mentira. Otras de las concesiones que deberían hacer los palestinos, reconocer a Israel como el Estado judío. La antigua capital de Jerusalén permanecería unida, eso sí, bajo soberanía israelí. Ahora la pelota está del lado palestino que deberá dar luz verde a un plan diseñado por una de las partes involucradas en el conflicto y un aliado de esta. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.